¡Qué bonita canción! A ver sus manitos arriba Yo no sé por qué razón cantaba ella Si debía acorrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente por favor a la instalación Inmortables son las veces que he tratado Pero mi tan reino educado Habrá un caño en un mundo permanente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Quiero tener fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecian y otras veces no se paren Y siempre, siempre, siempre es así Recuerdo la canción que les unía Pero al fondo no sabía que eso era malo para mí Como a poco fui cayendo en un abismo Y siempre me besó un ritmo Nadie sabe porque yo sufrí Y una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia agarrándome de mi memoria Como a poco fui saliendo hacia adelante En los pasos de otra parte Pude terminar el ritmo de esa historia Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha